hoy es un día 7 snap en el calendario sagrado maya revolucionado por el nuevo tiempo planetario que nos impulsa a caminar por el sacve sagrado el camino blanco de la ascensión evolución que cotidianamente estamos teniendo al seguir la sabiduría del y es el camino que nos dejaron los antiguos sabios mayas para nuestro progreso personal y espiritual hoy es un día maravilloso 7 el número 7 simboliza tu poder interior el poder interior que surge de tu auténtica naturalidad pues refleja la individualidad de tu ser esa manera única especial que tú tienes de ser y que te hace tan particular tan necesitado para toda la creación está siendo acompañado por el glifo maya snap se traduce como pedernal podríamos traducirlo como espejo pero recordemos que los tiempos ancestrales en el méxico antiguo no existían los espejos como los conocemos hoy sino que ellos pulían y pulían la piedra de pedernal hasta que ésta reflejaba hoy este pedernal es de el color blanco asociado con el aire con aquello que es útil aquello que no tocamos pero que sentimos vivamente con la mente y el corazón esa es la conexión que nos hace el snap de tu ser con el ser divino nos permite reflejar como un espejo la esencia pura de la energía sagrada en nosotros somos un espejo un pedernal que refleja la energía trascendental ese es este día y cómo vamos a reflejar la presencia divina en nosotros lo contestamos hoy día siendo tú mismo yendo por el camino único tu propio sendero evolutivo que tiene que ver con las características propias naturales y únicas de tu ser por lo tanto ese camino nadie más lo ha recorrido porque es tu camino podemos tener ayudas pensamientos de grandes pensadores de la vida del mundo filósofos religiones pero al final es tu propio camino la respuesta más limpia suprema de ti mismo y de tus acciones sólo vienen de tu propio estado de comunión interna con el flujo ilimitado de la energía divina por lo tanto lo que te aconseja la sabiduría maya hoy es que realices aquello que esté en armonía contigo voy a dar un ejemplo si a ti te gusta bailar cualquier baile baile danza movimiento corporal expresión corporal y a veces decimos bueno te gusta eso sí pero no tengo tiempo de hacerlo porque mira estoy ocupado no no te traiciones a ti mismo si algo te gusta si algo despierta en ti esa potencialidad esa energía te renueva te eleva te gusta te agrada lo vas a practicar todos los días por lo menos regálate una sesión de media hora diaria si date un tiempo y en ese tiempo tú vas a lanzar a moverte a bailar como a ti te guste en los ritmos tonos frecuencias que a ti por ejemplo lo que más te gusta es cocinar bueno pero cocina cocina entregada ensimismado ensimismada no por presión no porque lo tengo que hacer porque vienen las personas a comer y tengo que tener lista no 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 lo que hacemos para reflejar la energía divina tiene que hacer tiene que realizarse consonante armónico y lleno de gozo y en total emanación de tu esencia para que cuando tú estés en estos estados de conexión particular entonces tú puedas abrir la puerta que permite el descenso de la energía divina y ve te sientas transformado elevado sublimado en un estado de gozo entonces lo que dice la sabiduría maya es a través de quien eres que tú vas a encontrar la puerta máxima de regreso a la energía pura esto es algo que me ha gustado de los antiguos mayas que su acervo de conocimiento tiene que ver con el respeto y restricto a la individualidad no trata de generar conglomerados de sectas o sectores rebaño que están siendo dirigidos por otra energía o persona sino que te invita una y otra y otra vez a que te reencuentres a ti mismo encuentres tu eje de comunión con la verticalidad con la energía sublime la energía divina y que las sepas anclar en armonía con tu ser con la esencia las virtudes y las cualidades que tú portas de manera natural la realización tanto personal como espiritual no es forzada cuando forzamos algo entonces lo quebramos nos enajenamos y por eso muchas veces nos perdemos en prácticas movimientos o situaciones donde ya estás totalmente perdido y olvidado de tu propia esencia la sabiduría maya es el reencuentro desde la conciencia elevada como llega y te reencuentras con tu esencia y eso es el surgimiento de la auténtica felicidad la verdadera creatividad el centro eje de tu existencia en plenitud belleza y grandeza por eso hoy vamos a respirar muy profundo y exhala suave un día blanco de conexión con el aliento la energía original del creador entra a través del suspiro y al exhalar traemos esa dádiva bendita tu existencia como una misericordia que desciende para bendecirte sanar elevarte y vamos a decir las afirmaciones en perfecta comunión con misericordia establezco la comunión con dios en perfecta comunión con misericordia entro en comunión con dios en perfecta comunión con misericordia entro en comunión con dios descubro mi auténtica descubro mi auténtica naturaleza descubro mi auténtica naturaleza para entrar en comunión con la naturaleza mi ser refleja el divino creador cuando soy auténtico y natural mi ser refleja el divino creador cuando soy auténtico y natural disfruto de ser yo mismo y en mi santo camino regreso a la íntima comunión con dios que me hace un ser libre, pleno y feliz me reconozco a mí mismo expreso la naturaleza de mi ser de una manera natural tengo permiso de ser yo mismo, expresar mis virtudes, mis cualidades y divinas potencialidades sé que estoy aquí para florecer en todo lo que yo soy y así dios florece en mí trayendo su energía sagrada y divina a la tierra respiro la energía divina y la siento moverse en mi interior respira profundo siente que con tu respiración estás atrayendo la luz infinitamente poderosa de toda la creación y sellamos este poderoso ejercicio que refleja la energía divina y siendo el mantra sagrado Jum Junapu Jum Junapu te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de youtube de HowSpirit ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!